Los integrantes de la selección argentina de fútbol SU-23 sufrieron el robo de sus pertenencias en su hotel de concentración en Puebla mientras jugaban un amistoso ante México. Desconocidos os trajeron dinero, artículos electrónicos y efectos personales de las habitaciones del lugar. Los dirigentes sudamericanos urgieron a las autoridades a buscar a los responsables. Fue en el transcurso de la tarde cuando la delegación salió hacia el estadio a jugar el encuentro que teníamos previsto para anoche. Al regresar a las 23.40, cuando subimos a las habitaciones nos dimos cuenta de que habían sido robadas, las pertenencias estaban todas revueltas, subieron los jugadores y verificaron que les faltaban objetos personales, electrónicos, dinero de la delegación. ¿Qué se procedió? ¿Se levantó un acta ya? La verdad que se levantó un acta en el cual no sabemos si es verdad o es mentira, es una falta de respeto total. Fuimos a una escribanía donde un notario tenía que certificar si la póliza de seguro está vigente y puede cubrir los daños que han sufrido los jugadores. El escribano no estaba, hemos hecho siete declaraciones con diferentes organismos y ninguno nos da la solución. La verdad que nos sentimos ultrajados y es una falta de respeto hacia la selección argentina y por sobre todas las cosas hacia nuestro país.